Desde el Parque Zoológico Santa Fe, les doy la bienvenida a Así es Medellín. Para iniciar, el festival independiente más antiguo de nuestra ciudad, el Groove, llega a su fin. Tendrá como invitados especiales a la agrupación Shockey Town. Con dos escenarios alternos, artistas de primer orden, gastronomía y una muestra comercial, el festival independiente más antiguo de la ciudad, el Groove Festival, celebra su séptima edición. Vamos a tener a Cultura Profética, que es una banda de reggae más importante en español en este momento y fue la primera banda que estuvo en la primera edición del Groove, entonces regresa para hacer esta despedida. Viene Hecho Keep Town, es la primera vez que vamos a tener a esta banda en el festival y es una banda que no hay que presentarla. Tenemos desde Costa Rica, Ojo de Güey, El Friki, Mística, Rayo Caliente, tenemos otro stage que es de puro dance, donde vamos a tener a Crickman, ya varios DJs chilenos, mexicanos, hay una programación de más de 25 artistas. Pero este evento también es una despedida, pues el Groove no va más por ahora, según lo expresan sus creadores. No, digamos que el Groove lleva ya, son siete ediciones, son siete años que venimos como trabajando por este festival, en realidad queremos como descansar un poco en Medellín con el tema del festival, el festival ahorita va a empezar de pronto a girar por fuera porque hay unas opciones de llevarlo para Centroamérica. El Groove Festival invita a su último baile este sábado 10 de junio en el Parque Norte a partir de las 2 de la tarde, demostrando que los finales también pueden ser muy felices.